La fabricación y comercialización de prendas de vestir ocupa la óptica y emprendimiento de los nuevos actores económicos en Palma Soriano. Ejemplo de ello lo constituye la empresa privada al estilo Marilín, que cuenta con su sede principal y sigue ampliándose en otros locales de la tierra del cauto. Un nuevo taller de corte y costura quedó inaugurado en una institución enclavada en la carretera central que acompaña a la ya establecida en el Consejo Popular dos Ríos. Madelaine Martínez Rodríguez y Marilín Guerrero Díaz son socias en este negocio que con una amplia cartera de servicios tiene entre sus potencialidades la generación de empleo y suplir necesidades textiles de los palmeros. Se habla de avance y aspiraciones, oficio que demanda vocación y empeño. Dennis López, Maite Cabrera e Ismailen Campos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.